Última hora se confirma triste noticia, el secreto se revela, no eres mi hijo. Después de que falleció Flor Silvestre hace algunos días, el tan inesperado momento llegó, pues se comenta que Pepe Aguilar está fuera de la jugada y fuera de la herencia que supuestamente le había dejado Flor Silvestre, porque a través de las redes sociales mencionan que no podría ser su hijo México. Después de todos los dimes y diretes al respecto sobre el fallecimiento de la gran leyenda de México, Flor Silvestre revela la verdad, sí que no puedes quedarte con la herencia porque no eres mi hijo, así lo revelan hace medios de comunicación en las redes sociales, quien supuestamente Pepe Aguilar no podría ser hijo de Flor Silvestre debido a que nunca estaba con ella, tenía varios problemas y también Pepe Aguilar argumentó a través de sus redes sociales que no podía tener una buena relación con su mamá porque tenían en realidad el carácter muy fuerte y varios encontronazos. Sin lugar a dudas revelan la verdad y será posible que Pepe Aguilar no sea un hijo verdadero, por eso es que no pudiera heredar toda la fortuna que en realidad le pertenece. Síguenos dimes y diretes al respecto y ahora Pepe Aguilar no logra aguantar, será esto la carta póstuma que dejó precisamente Flor Silvestre revelando la verdad y así están en el ojo del huracán. Sin lugar a dudas salen más detalles a la luz y no lo aguanta. Pepe Aguilar no aguanta que no pudiera ser hijo de Flor Silvestre porque en realidad ha tenido un gran cariño por ella y siempre estuvo al pendiente del rancho El Sollate en Zacatecas, México. Quiero decirles que esto es para agradecer tanta muestra de cariño, tanta gente solidaria, tanto amor por mi madre, por mi familia, momentos muy duros. Yo creo que solamente a las personas que les ha pasado algo similar lo entenderán a fondo porque se entiende pero no se siente y cuando lo sientes pues lo entiendes más claro. Yo tenía una relación muy buena con mi madre, siempre, como cualquier hijo, ¿no? que se llevaba bien con su madre pero como de repente ahí o hubo encontronazos ahí porque los dos éramos, bueno, yo tal vez sigo siendo, pero ella era Leo y dicen que los Leos pues como que es que quieren su territorio todo el tiempo. El caso es que nos divertíamos mucho. Sale la verdad a la luz y México se conmociona, ya no pueden más después de revelar lo inesperado. Ahora Flor Silvestre tendrá que descansar en paz al lado de su esposo Antonio Aguilar en el rancho El Sollate en Zacatecas, México, mientras se esclarecen el testamento y la herencia. ¿Qué sucederá y qué es lo que pasará ahora? ¿Quiénes se quedarán con los millones de dólares y de pesos? Los hijos verdaderos de Flor Silvestre se tomarán en cuenta la verdad. Suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili ya que diariamente tenemos contenido exclusivo y original para ti presionando la campanita. ¿Te estás perdiendo de nuestra nueva página? Ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.